Un regimiento de 400 elementos del ejército mexicano procedentes de otros estados fue asignado a Guerrero para iniciar tareas de búsqueda de 16 personas reportadas como desaparecidas en la región centro del estado de Guerrero. La zona de operación está circunscrita a los municipios de Chilpancingo, Tizla, Chilapa y Mochitlán, informó el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez. En Nango, Chilapa, en esos municipios y la parte sur del municipio de Chilpancingo, el despliegue son tropas fuera del estado, no pertenecen a las tropas locales que están ya jurisdiccionadas a este estado. Para esta acción también se han movilizado a batallones de tropa convencionales, unidades de fuerzas especiales y elementos de la Guardia Nacional con la colaboración de la Policía Estatal como parte de un acuerdo logrado en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. RTG Noticias, Felipe Zurita.